que tal amigos muy bienvenidos a ciudad por ciudad el encuentro que tenemos todos los fines de semana para poder recorrer la provincia de Corrientes juntos y conocer las diferentes actividades turísticas, culturales, deportivas que se desarrollan en cada una de las localidades del interior. En el día de hoy vamos a regresar a la localidad de esquina a 329 kilómetros de la ciudad de Corrientes capital. Ya estuvimos allí, nosotros pudimos mostrarles a ustedes el desarrollo de la primera de las noches de espectáculos de la fiesta nacional del Pacú. Recordemos que fue el día viernes del feriado de carnaval. El día sábado ellos congeniaron para respetar, no hacer premiación el día sábado sino tener noche de carnaval, que ya lo viviste también con nosotros, el último domingo. Y el último día fue domingo dentro del fin de semana de feriado de carnaval donde se concretó la premiación de la fiesta nacional del Pacú. Nosotros vamos a comenzar en un diálogo con el director de COESPE de la Comisión Esquinense de Pesca, Jorge Cortés, quien nos brinda detalles de lo que ha sido esta exitosa edición de la fiesta. Estamos escuchando prueba de sonido porque es el inicio de la última noche, noche de premiación. Contanos cómo se ha desarrollado la fiesta. Bien, la verdad que espectacular. Tuvimos un festival, bueno, conduciendo, que estás conduciendo voz y demás, muy lindo. Con bandas nacionales. Con bandas nacionales, sí, en San Carlos, estuvimos a Los Auténticos Decadentes. La verdad que terminamos hasta las cinco y pico de la mañana a full con eso. Después, bueno, a las ocho de la mañana una alargada de más casi 300 lanchas, exitosa. Un número superador, año a año, es un récord. Sí, sí, un récord de año a año. Siempre estamos incrementando las lanchas. Mucha gente de la alargada, calculamos más de 10.000 personas. Que es algo nuevo, porque antes no era así. Claro, el público nos acompañaba tanto, digamos. Exactamente, pero ahora, bueno, hay como un movimiento en el cambio de las pechas y demás. Que tenemos carnaval, que tenemos festival, que tenemos el torneo y demás. El vecino se está apropiando más de las fiestas y del recurso de pesca como recurso turístico y un ingreso económico que mueve la ciudad. Exactamente. Y, bueno, muy contentos. Ya estamos ahora en prueba de sonido, va a estar Salamanca, va a estar un cómic con el Pato Vanegas, y, bueno, el Cuarteto San Martín. Y, bueno, toda la entrega de premios en una noche espectacular en la Vela del Río, con todas las mesas, esperando que, bueno, que terminemos una buena noche. Sí, obviamente. Los premios, ¿cuáles son los premios? Bueno, los premios son cuatro embarcaciones, todas motorizadas, con 40 HP, 25, 15, todos motores Yamaha, tenemos kayak, y después tenemos los propios rotativos, LCD, ladera con freezer y un montón de premios más, que van a ser todos por sorteo. Acá no es al ganador, sino que cualquier persona que participa a la fiesta puede obtener cualquiera de esas embarcaciones. Bien, ¿y las personas que participan de dónde nos están visitando? Ya, de Buenos Aires, de Posadas, de Corrientes, de Entre Ríos, de Córdoba, realmente de muchos lados. Y este año tuvimos mucha gente de diferentes lados. Y bueno, y realmente hubo un fuerte apoyo local, porque realmente el esquinense ama la fiesta nacional del Bakú. Y bueno, y este año tuvimos muy buenos portes de Bakú. La pieza mayor tuvo 8,8 kilos, que hacía bastante tiempo que no había ese porte. Y bueno, con todas las ganas de que empiece esta fiesta, que en pocos minutos estaremos ya vos en la conducción y bueno, yo ayudando un poco ahí en la organización. En todo, que empiece el gran cierre que se merece en nuestras fiestas. Exactamente. Felicitaciones, porque lo que han hecho, la cantidad de gente que acompañó la primera de las noches, luego esta conjunción de trabajar con el carnaval y apoyarse entre sí, lograr eso, que hay muchas fiestas que normalmente las localidades compiten entre sí, sin embargo ustedes se amalgamaron para el éxito de ambos espectáculos. Y fíjate que bueno, estuviste en el carnaval y estaba totalmente lleno, más de 10.000 personas, el festival más de 5 o 6.000 personas. Y bueno, la fiesta es la fiesta de los pescadores, o sea, que también está colmado por la cantidad de lanchas que tuvimos. Felicitaciones, nosotros nos vamos a llevar todas las imágenes. Y gracias Virginia por estar y que bueno, ojalá que sigas conduciendo varios años más la fiesta nacional. Y te decíamos que el viernes se concretaba la elección de la Reina Nacional del Pacú, quien ha sido electa en esta edición 2016, es Agustina Enzúa y con ella teníamos la posibilidad de charlar ya el día domingo. Nos encontramos con nuestra Reina Nacional del Pacú, electa el día viernes. Hoy ya estamos en la noche de cierre, en la entrega de premios. Agustina, contanos cómo te sentís con este gran premio. Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta, la verdad, por la elección. Lo estoy disfrutando mucho. En el día que me enteré que iba a ser la reina, la verdad que sí lo estoy disfrutando un montón. Ese día estaba muy nerviosa, ansiosa, pero que también lo disfruté desde el primer momento que me presenté. Qué lindo. Y te presentaste con estas expectativas, conociste a las chicas, tuviste una entrevista con los jurados también. ¿Cómo se desarrolló la parte previa a ser reina? Bueno, me presenté, hicimos una sección de fotos, hicieron un video. Las chicas, la verdad, que son muy copadas todas, unas queñas. Bueno, al principio me presenté con un poco de miedo, porque me insistieron a que me presenten. Y la verdad que me sentí todo muy lindo. Bueno, después, el viernes a la tarde, tuvimos una entrevista con Joel Medesma y Víctor Sánchez, que la verdad que también fue algo muy encontracturado, muy lindo. Preguntas personales, sobre la fiesta también. Porque hay que poder vender, publicitar la fiesta, esa es la idea de una reina. Bien, y a partir de ahí saliste reina y ahora ya viviste estos dos días. Ayer en el carnaval invitada como reina, hoy como reina en tu fiesta. Y comienzan las actividades para poder difundir la misma. Sí, obvio, ahora empiezan las actividades que tengo que cumplir. Así que a esperar a lo que venga y, como siempre digo, a representar a Esquina de la mejor forma posible. Bien, gracias Agustina. Vamos a hacer la invitación para todos los pescadores que quieran venir durante el año. No solo las fiestas, sino venir a la ciudad a pescar. Sí, obvio, que vengan a conocer a Esquina, el que tenga la oportunidad, porque es una ciudad muy bonita. La tranquilidad que hay acá no se paga con nada. Bueno, además que ya como todos conocemos, esta gran fiesta que se hace, que es una de las más lindas, junto con el carnaval también, que el que tenga la oportunidad de poder venir, que lo haga porque no se va a arrepentir las cosas. Muchas gracias, reina. Felicitaciones. Tenemos mucho más para ver de la última noche de cierre de la fiesta nacional del Papú. Pero antes de irnos a la primer tanda, quiero agradecer a Violeta Corrientes, Violeta Resistencia, que me viste como siempre, en este caso vestidito blanco, que puede ser usado de día con algo cómodo en los pies, o de noche si nos subimos a los tacos. Todas las opciones las encontrás en Violeta Corrientes y Violeta Resistencia. Ya venimos. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? Sí, tenemos el programa alimentario más completo del país. Es verdad. Todos los días 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela. Ah, sí. Y 250.000 reciben una merienda reforzada. Bueno. Ahora somos líderes en nutrición infantil. En Corrientes, vamos para adelante. Muy buena, Che. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo lo que estás buscando para verte bien, cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies, el complemento de tu bienestar y belleza, encontralo desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Gaby Céspedes piensa exclusivamente en Vos. Este fin de semana turístico que tuvimos en la localidad de Esquina, pero además de turístico económico, comercial y cultural englobado por dos actividades, dos manifestaciones tan importantes como el carnaval y la pesca, tiene una coordinación general del municipio de la localidad de Esquina. Así que el diálogo ahora es con su intendente, Humberto Pivo Bianchi. ¡Gran trabajo que realizaron! ¡Felicitaciones! No, muchas gracias. Creo que el éxito de la fiesta es la participación de todos. Viste, Virginia, que los días que compartiste con nosotros, hay mucha participación comunitaria, conoce el deseo del municipio. Acá en mi coordinación lo que buscamos siempre es tratar de integrarnos como comunidad y, bueno, estos eventos creo que son propiciadores de ellos y los alcanzamos al éxito cuando se logran esos objetivos comunitarios. El espíritu cultivo o la alegría del pueblo seguramente es compartido por todos. Realmente. Ahora lo que tiene Esquina tiene un turismo de vanguardia en lo que es turismo de estancia y de esparcimiento. Y, bueno, la relación con la pesca, hay una asociación directa de Esquina y Pesca, digamos, por encima del 70% también del turismo que se hace acá en Esquina. Me animo a decirte que más cerca del 80% vienen a divertirse en nuestros ríos y nuestros arroyos. Entonces, bueno, a ver, es importante que esta actividad que crece día a día tenga también incorporado la idea de incorporar excelencia en el servicio porque si no la gente va a tomar otra opción. Claro, lo han hecho muy bien. Y el carnaval también pude disfrutar la noche de ayer. Un éxito, una celebración de la familia. 20 años de Yaciderá, 45 años de la gente de Carújura. Noche increíble, un gran año también para el carnaval. Sí, en otros cursos, te acababa de decir yo recién, la idiosincrasia, las costumbres nuestras. Vos seguramente te habrás sumado a la diversión y a la alegría de la gente. Impresionante, se produce un desorden por momentos que parece que es un caos. Y cuando van a hacer sus desfiles, las agrupaciones nuestras se van a la normalidad. Hay una rivalidad que nos enfrenta tremendamente, pero nos abrazamos y cantamos todos juntos. Esto está bueno. Los que sabemos entender que eso es diversión, que eso es alegría, la pasamos súper bien. ¿Cuánta gente por noche más o menos? ¿Muchas? Mirá, anoche yo no, los números, yo tengo un cálculo, anoche hubo en la avenida Mestre 20.000 personas. Es un gran número. Sí, 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 no cabía un alfiler, pero por eso te decía yo que se masifica tanto y está toda esquina volcada a la avenida y la familia en sí se puede divertir sanamente. Y eso es para nosotros, como yo te decía, como autoridad y coordinador del municipio, es lo que buscamos todo el tiempo, que nuestro pueblo esté feliz. A veces a través de estas expresiones, pacú, corzos o eventos que nosotros podamos participar en la organización, siempre nos va a encontrar trabajando en ese sentido. Porque sabemos que esa es una de las tareas más nobles que tenemos nosotros desde lo que es gobierno, tratar de acercar al pueblo e integrarnos como comunidad para, no solamente para divertirnos y disfrutar, sino también para poder crecer y desarrollarnos armónicamente. Bien, Intendente, gracias por su tiempo, nos dejamos seguir disfrutando del espectáculo y felicitaciones por el éxito de realmente estas dos fiestas en conjunto, que pueden trabajar en conjunto. Lo por ahí no es fácil, pero que sin embargo por el objetivo en común de que les vaya bien a ambos, han trabajado en conjunto, así que felicitaciones. Bueno, permítime por último agradecerte a vos. Sí, claro. La verdad que con su trabajo, a los medios, la presencia tuya con el trabajo que haces, que es lo mejor. Y agradecerle la presencia acá con nosotros, compartir con nosotros e integrarte vos también a nuestras estructuras de trabajo es fundamental, porque lo que buscamos es que se sume gente con capacidad y que nos permita a nosotros sentirnos bien con lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, somos parte de eso. Gracias. En esta noche también, además de premiación, hubo muy buenos espectáculos y espectáculos nacionales, como el caso del humor de la mano del Pato Venegas. El humor también ha llegado a la noche de la fiesta nacional del Bacú para nosotros. Es un placer, lo pudimos escuchar, lo vas a ver a través de las imágenes. Está con nosotros aquí Beto para contarnos sobre todo lo que hace en esta carrera artística tan importante que tiene. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, un placer que llegues aquí a Esquina. Muchas gracias. Es la primera vez que estoy debutando acá en Esquina, en Corrientes. He recorrido gran parte del país haciendo esto, en festivales, siempre en fiestas nacionales. El público reacciona muy bien, le cuesta tal vez un poquito entrar con las imitaciones o con las canciones. Como que todos tenemos un recelo, pero sin embargo te lo ganás de punta a punta. Me parece que están expectantes, no me conocen, entonces, bueno, hay que ganarse el público. Y me emociona mucho. Entonces, como me gusta tanto lo que hago y me emociona hacerlo, le pongo todo. Y por ahí a veces estoy abajo del escenario con mi socio y no sé qué hacer, porque tengo varias rutinas. Entonces, voy mezclando, voy mechando algunas de una rutina, otras de otra. Entonces, a medida que va pasando el show, voy viendo cómo está el público y vamos viendo, vamos coordinando con mi socio, que también hace el sonido, a ver qué puede ir, qué puede... Entonces, el público sobre el final te pidió varias que no estaban en la línea y ustedes dos también iban coordinando eso. Sí, sí, sí. Bárbaro. La verdad que, bueno, Cacho Castaña hoy es mi fuerte. Tengo el placer de conocerlo a Cacho. Tuve el placer de estar con él. Él me regaló, muy gentilmente, las pistas que él tiene, que las que canté hoy acá en el espectáculo. Y tengo el aval de Cacho y él, bueno, humildemente me dice que le gusta mucho la imitación que yo hago de él. Con una idea de que en algún momento armar un show completo con las imitaciones de Cacho. Sí, sería buenísimo. Aquí el público ha pedido mucho, una definida, aparte del cierre, pero después no paraban de pedir. Y lo hice cortito porque en realidad, Cacho, yo tengo un compiladito de temas que dura como siete minutos, ¿viste? Entonces, a veces por el miedo de aburrir, trato de hacer dos o tres temitas. Bien. Y después, bueno, si la gente pide, claro. Vamos bien, como en este caso. Pero me encantó, me encantó estar acá en la pista de Facu. ¿Comenzaste desde muy chiquito? ¿Cómo descubriste que tenías este don y que lo fuiste explotando más aún? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo primero que imitaste? ¿O imitabas a papá o imitabas a mamá? ¿Qué imitabas? No, yo es que a mi familia nunca la imité. Nunca, nunca, nunca. O sea, los primeros personajes, creo que el primero es muy gracioso. Yo miraba al chiquito Grande Pá, de los años 90. Yo estudiaba teatro con Esteban Mellín o el profesor Lambetá y a veces nos dejaba improvisar y yo hacía Grande Pá, chica. Era muy chico, así que lo único que hacía era chica, chica, no sé qué. El de la chacleta, digamos. Me acuerdo que la primera vez que me subí en escenario fue en el jardín y hice de cocinerito. Y la primera vez que me subí en escenario profesionalmente, yo debuté en teatro con Sergio Bonal. Sergio Bonal, Adriana Salgueiro. Y me tocó hacer de cocinero. Mi vida con el arte y con las imitaciones fue como muy así. Sí, yo soy de Capital Federal y escuchaba en la radio, en Radio 10, a un imitador que me gustaba mucho que se llama Rolo Villar. Ajá. Entonces yo decía, yo lo escuchaba y me gustaba mucho y yo decía, si él lo puede hacer, yo también. Claro. Entonces empezaba a imitarlo, imitaba el imitador. Y un día dije, quiero estar en esa esquina de Uriarte y Nicaragua, en Palermo, que es donde estaba Radio 10. Y hoy hace 7 años que estoy trabajando en Uriarte y Nicaragua, como que la fuerza de la cabeza, ¿viste? La ley de atracción. La ley, exactamente. Existe para lo que creemos. Eso es, la ley de atracción. Muy bien, Pato, la verdad, increíble lo que hiciste. Felicitaciones, gracias por venir a Esquina, a Corrientes. Y ojalá que aquí en la provincia volvamos a encontrarte en algún lugarcito con el arte, con el show espectacular que le brindas en cada una de tus presentaciones. Así que, felicitaciones, gracias. Bueno, muchas gracias a vos por tus palabras, muy lindo. Y muchas gracias al público de Esquina que, la verdad, que me recibió muy bien y estoy muy contento. Muy orgulloso de lo que hago. Tenemos un poco más para compartir con vos de esta fiesta nacional del Pacú, concretada el último 4, 5 y 6 de febrero en la localidad de Esquina, Corrientes. Vamos a la próxima tarde, ya venimos. ¿Sabías que los correntinos tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos? No. Sí, tenemos el programa alimentario más completo del país. Es verdad. Todos los días, 70.000 niños y jóvenes almuerzan en la escuela. Ah, sí. Y 250.000 reciben una merienda reforzada. Bueno. Ahora somos líderes en nutrición infantil. En Corrientes, vamos para adelante. Muy buena, Che. Sí. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que estás buscando para verte bien, cortes, peinados, alisados, maquillaje, belleza de manos y pies, el complemento de tu bienestar y belleza, en Contralo, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, en Centenario Shopping Mall y en Paseo del Carrefour. Grady Céspedes piensa exclusivamente en vos. Como decimos siempre, el turismo es la industria sin chimenea. Y este fin de semana en la localidad de Esquina se ha concretado con creces de la mano del carnaval y de la pesca. Por eso nosotros dialogamos con su director de turismo, quien nos cuenta un gran panorama de lo que es la localidad turísticamente durante todo el año. Juan Daniel Preti es director de turismo municipal, además es parte de la COESPE, pero este fin de semana corrió de un lado a otro, estuvo azul con los carnavales. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, la verdad que es así. Estamos con el municipio integrando las dos comisiones. Y bueno, hoy con la complementación de la oferta turística nos tocó trabajar en un fin de semana con dos eventos más grandes de esquina. La verdad que lo han hecho exitosamente. La noche de anoche no cabía un alfiler en el carnaval. Muchísima gente. La verdad que siempre la segunda noche es diferente de la primera y de la tercera noche de carnaval en la esquina. Ya por estadísticas sabemos que es así, pero anoche yo creo que con buena expectativa, fantástico todo. Te vimos bailando en una de las compasas. Gracias por invitarme, gracias. Así que no, la verdad que fantástico todo. La gente disfrutó mucho. Es lo que nos proponemos nosotros cuando empezamos a armar algún evento festivo en la localidad. Carucurá, Yasumera, una que celebraba 20 años y la otra 45 años. Nos montaban en la avenida Mistre, un show artísimo que tiene mucho trabajo. Yo contaba la diferencia con Capital de la cantidad de bordados que hay, que se conserva al carnaval antiguo, que era de corrientes. Así que muchas veces en corrientes pedimos de que vuelva a parte de este carnaval. Sí, hay mucho trabajo. Las familias empiezan, ya por mayo o junio, a empezar a trabajar los diseños. Y bueno, después refuerzan todo el trabajo. Las noches de diciembre y enero, vos paseás por esquinas y las veredas, una buena lámpara y todo el mundo se apunta a guardar. Y tiene el mate por medio, amanecen los chicos y las familias enteras. Y bueno, esto lo destacás vos y viene muy bien para que se mantenga, ¿no es cierto? Sabemos que hay mucho esfuerzo en tiempo, en dinero, pero se recogen los frutos. Exactamente. Felicitaciones por lo que realizaron en el carnaval y ojalá que el próximo año volvamos a tener una cobertura para poder llevarle a toda la provincia la gran fiesta que tienen. Bueno, muchas gracias, nos hemos encantado de tenerlos, de tenerte. Y bueno, esquina es el eslogan de la municipalidad, es un municipio de puertas abiertas, así que ¿por qué nos vamos a dar cuenta en 2017? Así es. Durante todo el año, esquina es jurídica con los brazos abiertos. Con el carnaval en esta fecha, pero con la pesca te esperas durante todo el año. Cerramos de esta forma la participación que tuvimos en la cobertura y la fiesta nacional del Pacú en la localidad de esquina. Agradecemos muchísimo a Jorge Cortés, a Gladys, su mujer, al intendente de la localidad, a Pipo Bianchi y a todos quienes nos han recibido de la mejor manera para poder transmitirles a ustedes las imágenes de los mejores momentos. Y te contamos que si te perdiste los carnavales de esquina, podés ingresar a nuestro canal de YouTube como Ciudad por Ciudad. Te suscribís y podés ver allí todos los videos. El programa anterior pasamos un exclusivo completo de Carucurá, de Yaciberá y en el anterior lo que ha sido una nota en exclusiva con los auténticos decadentes que hicieron la apertura de la fiesta nacional del Pacú. No te pierdas todo esto, suscríbete y volvés a vernos en el canal de YouTube. Pero antes de pedirnos hoy tenemos una invitación para ustedes de Casinos del Litoral, Sucursal y Podromo. Casinos del Litoral, Sucursal y Podromo vuelve a recibirnos para contarnos todas las actividades que tiene para nosotros en el mes de marzo. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Belfina. Nuevamente aquí con su visita promocionando Sucursal y Podromo. Y bueno, este mes de marzo es un mes especial para nosotras. Es el mes de la mujer. Sí. Así que comenzamos el mes a lo grande. Hacemos un sorteo el martes 8 para todas las señoras presentes aquí en la Sucursal. A partir de las 22 horas el sorteo. Es fácil, tienen que venir a la Sucursal, estar presentes. Vamos a entregar unos cupones a todas las señoras que estén aquí dando vuelta, paseando por acá. O sea, requisito en la presencia, venir. Exacto. Un cuponcito y a partir de las 22 horas hacemos sorteito para todas las señoras aquí, festejándole a la mujer. Muy bien. Entonces, este martes 8 de marzo vamos a estar mimándonos un poquito y nos miman aquí en Sucursal. Y Podromo, venite y no te olvides, si andás por acá, de buscar el cuponcito. Igualmente las chicas te lo van a acercar, pero préstale atención a buscar el cupón y no quedarte sin el sorteo. Así es. Bueno, seguimos con la agenda. La agenda este mes viene cargadísima. Tenemos todos los miércoles de póker. Póker a partir de las 21 horas. La inscripción es gratis para quien quiera venir a probar. 21 horas, el torneo arranca, inscripción gratis. Tres recompres de adón de 150. Tenemos el 50% de lo que se recauda repartir en el día en una escala de premios. Y el otro 50% suma un ranking para el próximo torneo internacional de abril. Así que tiene que venir todo el mes, jugar todos los miércoles. Y la posibilidad de entrar en nuestro próximo torneo de Texas, donde juegan todos los principales jugadores del mundo. Exactamente, en el póker internacional. Entonces tiene como beneficio que la entrada es gratis, que el ingreso es gratis. Y que tenés la posibilidad, si quedás dentro del ranking de los ganadores, ingresar al torneo internacional de póker. Así que para todos aquellos que estamos en casa y que por ahí nos colgamos con una película de póker. Y dicen, yo también podría jugar así de bien como juegan en la película. Venite que hay una buena oportunidad. Así es. Y bueno, después tenemos fin de semana, jueves de bachata infaltable. Tenemos el jueves 10, la presencia de Sepia. Aquí, bachata, todos los bachateros infaltables. Ya saben ellos, tienen la agenda ahí marcada. Juega, juega, aquí lo tenemos presente a todos. Así que juega, juega, nosotros seguimos con bachata todo el mes de marzo. Y después tenemos viernes y sábado bailables. Como siempre, viernes la entrada a 60 pesos y los sábados a 70. Una entrada accesible. Totalmente accesible, además con las bandas que vienen siempre muy buenas. Exacto, tenemos el viernes 11 hasta Londra y el sábado 12 tenemos la charanga tropical. ¿Sí? Así que es re lindo. Divertirse y bailar toda la noche con amigos y pasar un buen momento. Muy bien. Todas las actividades que tenés aquí en Casinos del Hipódromo, en esta sucursal magnífica que te espera por Avenida Centenario, Ex Avenida Centenario, Avenida Alfonsina ahora. Así que la propuesta está hecha. Podés seguirnos nosotros también a través de nuestro Facebook de Ciudad por Ciudad y actualizarte lo mismo en la página de internet de Casinos y en el número de teléfono para contacto. Sí, 461-505 o pueden seguirnos semana a semana en nuestro Facebook. Lo buscan con el link casinolitoral.hipódromo. Semana a semana tienen la grilla de espectáculo y la foto de todos los eventos que subimos. Se enteran de todo. Exactamente. Muchas gracias María, un placer como siempre. Gracias a ustedes, los esperamos. No te pierdas todas las actividades del mes de marzo de Casinos del Litoral Hipódromo y por supuesto nosotros vamos a transmitirte imágenes también de lo que allí suceda. Gracias a todos aquellos que nos acompañan en la producción de los eventos que podemos mostrarles y que el equipo de Ciudad por Ciudad con Cristian Noguera en imágenes y edición, con Jessica Bogarín como asistente de producción y Virginia Costa de este lado deseamos de que tengan una excelente semana y de que vuelvan a elegir más el próximo domingo a las 11.30 a través de T5 Satellital, el canal del litoral. ¡Suscríbete al canal!